¡Va Jiménez! ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Lazo de Vélez! ¡Benedetto! ¡De boca! ¡Ahí fue el arquero! ¡Gol! ¡Señoras y señores, muy arriba! ¡Continúan 1 a 1 por penales! ¡Pá gol! ¡De boca! ¡Que gana 2 a 1 por penales! ¡Otra vez fue el arquero hacia ese lugar! ¡Salinas! ¡Salinas! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡2 a 2 por penales! ¡Zárate! ¡Gol! ¡De boca! ¡Mabro Zárate! ¡Almada! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Igual a la serie! ¡Pero ha partido! ¡Aquí va Fabra! ¡Fabra! ¡Gol! ¡De boca! ¡Franc Fabra! ¡Gana Boca por penales! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Debele estar fiel! ¡La responsabilidad ahora es para Bufarini! ¡Bufarini! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.